tu musa. Mira, mi musa es una mujer de hoy. Las de este año obviamente son Patti Manterola y Susana González, obviamente. Susana me hizo la apertura en el Miami Fashion Week, o sea que para mí es un gran placer tener unas musas tan lindas como ella, ¿no? Y dime una cosa, ¿escuchaste tú? Porque ahí me enteré de un rumor de que, no sé, estuviste en primeras planas porque te habías casado con Susana González. ¿Qué te parece? Lo primero que me preguntaron en México fue ¿Andas con Susana González? Yo ando para arriba y para abajo con Susana, es mi amiga, la adoro, es mi musa y de verdad que nos llevamos espectacularmente bien. Andamos para arriba y para abajo, ¿sí? Andamos arriba y abajo. Imagínate diseñarle el vestido de novia y casarse con ella también. Queda claro, neadita de romance entre Susana y Nicolás. Y admirando el desfile también se encontraba en los guapísimos actores Víctor Noriega y Jorge Aravena.